Me acompaña Erick NG, él es empresario, emprendedor, bueno, del Salón Cantón. Oye, con una nueva inauguración y me gusta esto porque, al uno ser inversionista, tiene riesgo más en algo tan volátil como es la hostelería. Tú, pues abrieron este Salón Cantón ahora en Alta Plaza. En Alta Plaza Mall, sí. Y bueno, bienvenido. Gracias Fernando, gracias por la oportunidad. Sí, abrimos un restaurante en Salón Cantón de Alta Plaza, nueva, la tercera sede aquí en Panamá. Ya teníamos dos anteriores, una en Costa del Este, que fue nuestra primera localidad en Panamá en el 2015. Y un año más tarde abrimos en San Francisco. Y bueno, confiando en esta bella ciudad de Panamá, vamos con esta tercera localidad en Alta Plaza Mall. Las terrazas en Alta Plaza Mall. Los invito a que lo visiten y que disfruten de una buena gastronomía cantonesa excelente. Es interesante porque es un tipo de comida distinta. Es un tipo de comida, la misma gastronomía china legendaria que traímos de Cantón y que la queremos presentar aquí como una comida gourmet para que las familias panameñas y las familias compartan entre ellos. Y que se sientan muy familiares en nuestras localidades. Bueno, y sobre todo que arriesgar en esta época que pareciera que la cosa está un poco difícil. Está bastante difícil, pero nosotros apostamos a Panamá. Es así que en cuatro años ya llevamos la tercera local. La tercera local. Y bueno, apostando a que esta nueva hot de las Américas que está aquí en Panamá, que el impulso, confiar en Panamá para poder estar presente con nuestra gastronomía. Claro. ¿Piensas abrir más hacia el interior del país, por ejemplo? Porque ya se está convirtiendo esto en una franquicia. Bueno, realmente no es una franquicia. Realmente somos nosotros mismos los que gerenciamos las localidades. Yo creo que confiando en esto, sí creo que de repente puede haber la posibilidad de que pongamos un cuarto y quito y sextos. O a la que sí. Así que, Eric, suerte en esta nueva empresa. Pues este local en Alta Plaza, inaugurado ayer solamente. Exactamente, sí. Ya tenemos las puertas abiertas. Los invito a que lo visiten y que disfruten de una buena gastronomía cantonesa y los esperamos por allá. Así es. Eric NG, empresario del restaurante Salón Cantón. Ya saben, ahora una nueva sucursal en Alta Plaza. Gracias. 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 Gracias.